¿Empezamos, chicas? Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Patricia Walling. Yo soy practicante de Latinoamérica Gruperna. Y en esta ocasión y en observación al Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, la Organización Latinoamérica Gruperna y Solidaridad con Ayotzinapa en Suecia, que es en colaboración también con el Centro de Estudios Globales de la Universidad de Gotemburgo y la Parnebo Folk Horskula, presentan el webinar Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres Campesinas en Latinoamérica. En esta ocasión Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Welcome, everybody. My name is Patricia Walling. I'm an intern at Latinoamérica Gruperna. And on this occasion and in observance with the International Women's Day this 8th of March, Latinoamérica Gruperna en Solidaridad con Ayotzinapa in Sweden have joined in collaboration to present this webinar today with the support of Parnebo Folk Horskula and the University of Gothenburg. And we're pleased to welcome you to this webinar called The Sexual and Reproductive Rights of Cesen Women in Latin America, Guatemala, El Salvador, Honduras, and Mexico. Eloína. Hola a todos, mi nombre es Eloína Bello. Es un honor para nosotros poder contar con la participación de mujeres líderes en organizaciones en Latinoamérica que luchan por los derechos de la mujer campesina. Para hablarnos del tema de la situación de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer campesina en Latinoamérica. Tenemos como panelistas a Yasmín López de Honduras, coordinadora del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina. Es parte de la organización La Vía Campesina. También tenemos aquí a Margarita Martínez de El Salvador, miembro de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central. También es miembro de La Vía Campesina. También le damos la bienvenida a Dalila Vázquez de Guatemala, representa a la Asociación Madre Tierra, y nuestra cuarta panelista es Grecia Mirel de México, de la Coordinadora de Mujeres Mayas de Quintana Roo, e integrante de la Casa de la Mujer Indígena. Y por supuesto queremos darle la bienvenida a nuestra moderadora, Edna Domínguez de la Universidad de Guatemala, y a Yénica Castillo, colaborando como intérprete. Nosotros somos miembros también del colectivo Solidaridad con Ayotzinapa en Suecia. It's an honor for us to count on the participation of organization leaders in Latin America fighting for peasant women's rights. To talk to us about the situation of sexual and reproductive rights of peasant women in Latin America, we have as panelists Jasmine Lopez from Honduras. She works at Codinca as the Council for the Integral Development of Peasant Women, which is part of La Vía Campesina. We also have Margarita Martinez from El Salvador, and she works at FECORACEN, Federation of Cooperatives of Agrarian Reform of the Central Region, which is also a member of La Vía Campesina. And we also welcome Dalila Vázquez from Guatemala. She works at Madre Tierra Association. And our fourth panelist is Grecia Mirel from Mexico, and she's the coordinator of Mayan Women of Quintana Roo. And of course, we want to welcome our moderator, Edme Dominguez from the University of Gothenburg. And we also want to welcome Yénica Castillo from Solidaridad con Ayotzinapa, Suecia, who's collaborating with us today as an interpreter. Welcome, everyone, and thank you for being here. And welcome also to everyone who's watching and supporting us from home today. También quería avisarles a todos que en el chat de el Zoom estaremos compartiendo un enlace para un cuestionario corto de seis preguntas nada más. No se tarda ni dos minutos contestar. Para las personas que nos están viendo desde casa, y les agradeceríamos mucho si lo contestan al terminar su participación en este webinar. And so I also wanted to let you know that in the chat room, we'll be sharing a link to a short questionnaire. It's about six questions, no more than two minutes to complete. And that's for everyone watching from home. So we would appreciate it if you answer it at the end of your participation in this webinar. So thank you. Adelante, Edme. Edme, no escuchamos. Bienvenidas a todos a este webinar. Y ahora vamos a hacer la presentación de nuestras invitadas. La primera que va a tomar la palabra será Yasmin de Honduras. Bienvenida, Yasmin. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación a este importante webinar. Y que para nosotras también es importante colocar los derechos de las mujeres en un primer plano. Y por supuesto, los derechos sexuales y reproductivos, que son tan importantes en estos momentos de crisis, de pandemia, y también de impacto del cambio climático que hemos venido viviendo en el país. Pero además, sobre todo, todo el tema de leyes que se han aprobado en el Congreso Nacional y que han decidido por los cuerpos de las mujeres, los representantes en el Congreso Nacional en Honduras. I want to thank everybody and I thank this invitation for this to participate in this panel. And we, of course, are extremely interested in putting the women's rights in perspective in the first room, and especially the sexual and reproductive rights. And also in this time of climate change, without the crisis it implies, and in the time that new laws have been approved by the Congress in Honduras that go against the rights that women have on their own bodies. En esta ocasión, quiero hacer un análisis también, quiero partir del análisis de contexto en el cual nos movemos en Honduras. Ahora mismo, desde el 2009, que fue el golpe de Estado en Honduras, las mujeres sufrimos un completo, o se agudizó realmente, la violación a los derechos humanos. Y por ello fue precisamente que el tema de las PAE, que eran las pastillas de emergencia, fueron penalizadas en Honduras después del golpe de Estado. Y en ese sentido, la violación a los derechos de las mujeres no ha parado, ha continuado cada día. Cada día se vienen aprobando nuevas leyes, negándole ese derecho de no solamente de decidir por el cuerpo, porque para nosotras hacer defensa de tierra y territorio pasa por hacer la defensa de mi propio territorio, de mi cuerpo, cómo quiero que funcione mi cuerpo, que esté sano, que esté saludable, pero sobre todo que yo decida si quiero parir o no quiero parir. Y en ese sentido, hace muy poco tiempo que se aprobó un artículo petrio en el país a la Constitución de la República, es decir, que las mujeres no podemos, tenemos completamente prohibido hablar del aborto terapéutico y que nosotras como organizaciones habíamos planteado a este Estado de Honduras la despenalización del aborto terapéutico bajo tres causales. Sin embargo, eso no fue posible, más bien lo penalizaron. Y ahora mismo, incluso hasta salir a la calle, el nuevo código penal penaliza que las mujeres y todos los ciudadanos salgamos a protestar a la calle. Entonces también son como parte de los derechos negados a la población de Honduras. ¿Me dices para no pasarme para tu traducción? Ok, así, 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 as I said before, we have been going through a very critical time and even that started even in 2009 after the military cop in Honduras. And that means also a lot of violations against human rights and against women's rights. For example, the fact that the pill that one takes after has disappeared, has been penalized, and that started in 2009, but then these violations have continued all this time and we have more and more legislation that is forbidding many things that really go against women's rights. And even the fact that women's rights are also linked to the defense of the land and the territory is also part of these problems. And recently, the approval of legislation that criminalizes even therapeutic abortion, which we have been struggling to legalize under different circumstances, this has been completely criminalized. And even the protest against this kind of legislation is also criminalized. Ahora mismo, por ejemplo, el mismo sistema de salud tampoco en Honduras tiene una atención propiamente para las mujeres para ver sus necesidades, es decir, las mujeres entramos en lo mismo que están todo el mundo en los hospitales, pero no hay una atención especializada para las mujeres en Honduras. Y el sistema de salud tampoco es un sistema que responde a mitigar o, por ejemplo, a tomar medidas antes de llegar a una enfermedad. El sistema de salud en Honduras es cada vez más privatizado y es el medicamento de enfermedad. Es decir, se trata de la enfermedad, pero no la prevención. So, and we have also problems with the health system because it has not really been developed to take care of women's needs. And even preventing medicine is not really developed at all, especially regarding the needs women have. Sí, con eso quiero decir que hay una discriminación bastante fuerte en la atención a las mujeres. Si es muy joven y va por un embarazo, también es discriminada en vez de buscar el problema porque en Honduras, después de la pandemia, han subido en mayor cantidad los embarazos precoces o los embarazos en adolescentes. Y además de por ser un país completamente militarizado, en los lugares donde hay más presencia militar, es donde más niñas adolescentes embarazadas tiene el país. So, with the pandemics, we have also the problem that there is a high risk, and as a fact, it has increased this kind of pregnancy among teenagers. And with the situation of the military occupation, this kind of violations and pregnancies have increased. Igual, si hablamos de la producción de las mujeres, en este último año se han aprobado alrededor de 42 decretos en el Congreso Nacional para la activación de la agroindustria, pero de la agroindustria de exportación. Pero en esos decretos no se habla del acceso a la tierra, de la financiamiento, asistencia técnica, para que las mujeres puedan accesar a ella y puedan construir su autonomía económica. Es decir que a las mujeres se les sigue excluyendo y más a las campesinas. Ser mujer campesina, indígena, hogarígona, o ser una mujer joven, mayor discriminación tiene desde el Estado. No es solamente la violencia que se vive en los hogares, sino también la violencia generada por el Estado. Y yo podría decir, de cuatro millones de mujeres que somos en Honduras, de cada cien mujeres, el ochenta y ocho por ciento de las mujeres no poseen tierra, por tanto no pueden accesar a ningún otro derecho o beneficio que pueda tener el Estado porque no tiene garantías para resolver esa problemática. So, also in the times of pandemic, there have been several decretes, 42 decretes approved by the government and the parliament in regard to the support of industries, but mostly industries for export, not really economic kind of support for the autonomy or the situation of economic generation or income for women in general, especially those indigenous and peasant women who have absolutely no support from the government. So, the violence at home has doubled with the violence from the government and we have a situation in which 88% of all women, peasant women, have no right to own the land. Pese a que tenemos un escenario no favorable en Honduras, sin embargo, las organizaciones seguimos haciendo nuestra lucha de reivindicación de derechos. Ahora mismo, la organización ha aplicado una serie de medirías sociales en los centros de salud y hospitales para ver la atención que se da hacia las mujeres no solamente en enfermedades que tengan que ver con sus embarazos, con el control de embarazo, con una mujer parturienta, sino también cómo se le atiende de manera integral en estos centros de servicios de atención. Igual hemos estado trabajando una propuesta de ley para un nuevo sistema de salud en Honduras, así como hemos presentado un nuevo decreto de emergencia para el acceso a los recursos y aparte de eso, las organizaciones hemos venido proponiendo los sistemas de producción campesina desde la lógica de la soberanía alimentaria y la agroecología. So, en spite of this terrible situation, there are several organizations that are, in fact, trying to monitor and to help women in different ways. For example, the monitoring of the attention in hospitals to different kinds of women's diseases. and there is also a proposal of a law regarding these issues and the access to different resources. communities. Muy bien, y en ese sentido, pues, para nosotras es importante cómo mantenemos nuestra salud comunitaria, nuestros, nuestros círculos de, de autoayuda comunitaria entre las compañeras, entre, cómo recuperamos esas prácticas ancestrales y tenemos también nuestros jardines botánicos, nuestros botiquines comunitarios para poder dar respuesta a algunas necesidades que surgen en los territorios de, donde precisamente tenemos trabajo con las mujeres sin quitarles la responsabilidad que el Estado tiene frente a esta problemática con las mujeres. Es decir, venimos haciendo cualquier cantidad de propuestas para resolver estos problemas que son problemas estructurales y que precisamente le corresponde al Estado resolverlos. So we are also active regarding community health and trying to recover also practices and traditions that come from the communities regarding, for example, medicines and so we follow all this and try to help women where we have these projects with this kind of botanical gardens, for example, but this doesn't take the responsibility of the government to cover a lot of these needs. Bueno, yo creo que en el camino también podemos seguir aportando si hay algunas preguntas, con mucho gusto tenemos mucho que contar ahora. So we can come afterwards and continue the discussion if there are some questions about this. Thank you. Muchas gracias y ahora continuamos con Margarita de El Salvador. Margarita. Bienvenida, puedes empezar. Gracias. Bueno, gracias por la invitación a este evento, pues para nosotros las mujeres, verdad, es muy especial. Trabajamos, como ya dije, en la comisión de género desde la organización FECORACEN Vía Campesina. Pues para nosotros, verdad, la importancia que tiene quizás el respeto al derecho sexual y reproductivo entre las mujeres es muy importante porque las mujeres actuamos pues según nuestra inteligencia, nuestro conocer, el tener derecho a tener un respeto en la sexualidad, a decidir en los hijos que vamos a apropiar, ¿verdad? Cuántos queremos y entonces esa situación pues nos ayuda mucho el tener ese conocimiento en lo que es la mujer campesina especialmente hoy en día la mujer joven pues con tantos obstáculos que hay aquí en nuestro país pues vemos pues de que tenemos ese derecho de ese conocimiento y así pues para que las mujeres jóvenes campesinas sean reproductoras y este con su propio acuerdo, con su propio respeto de esa dignidad que merecemos las mujeres. So, thank you very much for this invitation and we are part of this commission of gender and our organization is part of via campesina and we put a lot of importance to the health and reproductive rights and especially we emphasize on the respect to sexuality and we also are trying to work with women young women and peasant women in order for them to decide what is going to be their reproduction development to be a lot of women and to be and to be have had some desafiyos and important in this struggle is the context that we have in the desafiyos how many women at level rural no pueden ser informadas de la realidad que se vive, entonces el apoyo que no se puede tener a nivel nacional de nuestro país, pero sí en las organizaciones principales, sí tenemos un apoyo, y ese de no valorizarse el trabajo de la mujer rural, ese es un desafío que cada mujer lo sentimos, en que en vez de mejorar, nosotras aquí, creo que en nuestro país, como que estamos retrocediendo a lo que es el implemento más de la capacitación hacia la mujer campesina. So we have several challenges that we have to confront, rural women, one of them is the lack of information, and we have, even though we have the support of different popular organizations, and another challenge is that there is no value given to the work of rural women, and instead of advancing in these issues, we see that it's retroceding, it's going back. También como desde el contexto de nuestra organización, pues tenemos el activismo, ¿verdad?, de capacitar hombres y mujeres también, especialmente la juventud, porque necesitamos esa concientización entre los jóvenes para poder reactivar más lo que es la capacitación para que estas mujeres seamos autónomas en derechos de la sexualidad y también económicamente. Nosotros estamos realizando capacitaciones y tanto a nivel de administración y a nivel de ahorros en las mujeres y talleres de masculinidad a los hombres jóvenes. Estamos haciendo eso como a nivel de organización para abordar estos temas en el activismo, ¿qué hacer por la población campesina? So we put a lot of emphasis in the capacitation programs, the means education of young people to reactivate programs for autonomy, not only on reproductive and sexual rights, but also regarding economic autonomy. And then we also organize, for example, workshops, masculinity workshops, in order to continue with this kind of education. El impacto que hemos tenido referencia a la pandemia, pues nosotros las mujeres sabemos de que hemos tenido impactos de diferente manera, económico, porque a través del encierro que tuvimos, las mujeres pues no podíamos salir, las mujeres no pudieron salir, por lo menos que utilizaban su, la planificación familiar, ¿verdad? Entonces ellas no, no se podía, se terminaba el periodo de la inyección, de la pastilla y allí pues hemos tenido alguna, quizás alguna carga de embarazos que no se esperaba que hubieran, pero sí tenemos, porque eso impactó, lo que fue la pandemia ha impactado especialmente en la mujer joven, estamos ahí pues en eso de que fuimos afectadas con estrés, con económicamente y por eso no hay, no habían anticonceptivos y todo eso, ¿verdad? Ha sido un poco esa, lo de la pandemia que nos afectó mucho, mucho a las mujeres rurales, rurales, lo que llevamos ya en proceso pues se los estancó un poco, pero vamos a la lucha de tener, ¿verdad? Acceso nosotras a más capacitación, tanto de productivo, porque en este tiempo también que pasamos encerradas, muchas mujeres también dedicamos el tiempo a ver, hacer actividades económicas para poder ser un poco más actónimas, sembrando huertos familiares, parcelas agroecológicas y ahí vamos en ese rumbo, ¿verdad? Las mujeres también acompañadas por los hijos, por la familia entera, tenemos nuestros huertos familiares y las parcelas agroecológicas, porque la verdad es que eso nos ha beneficiado para hacer una mejora de nuestra alimentación. So we have different kind of effects from the pandemics as well on livelihoods and women's lives and one of them is of course the economic impact, but the other one is also the fact that many women got pregnant, not really planning to be pregnant, because there were not sufficient contraceptives that could be acquired during this pandemic, so we have a lot of these kind of pregnancies with not planned pregnancies and regarding economies, we have tried to open different alternatives, for example, ecological kind of gardens to improve as well the food, the nourishment for our families, so we have opened this kind of projects with the help of the children. Ahora, pues está trabajando por el momento, ¿verdad? Para garantizar el cumplimiento del derecho sexual y reproductivo en nuestro país a nivel de organización, porque como dije, mencioné antes, a nivel de nuestro país, pues estamos ahí retrocediendo porque teníamos lo que era Ciudad Mujer, un programa en donde las mujeres ahí éramos atendidas en nuestras demandas, también éramos atendidas ahí a través de Ciudad Mujer en capacitación de diferentes tipos de capacitaciones, pues éramos, teníamos un gran apoyo con este programa con este programa que fue fundado pues en los gobiernos anteriores, pero ahora esto se ha reducido y se está desapareciendo, entonces la lucha pues creo que en este momento va a ser muy diferente, esperamos a partir de como ya lo sabe todo, todos nuestros hermanos países lo saben pues los resultados que hubieron del 28 de febrero pues aquí en nuestro país, entonces el poder pues se ha concentrado, digámoslo así, en un solo, en un solo hombre me habían dicho que entonces vamos a esperar qué va a resultar a partir de ahí para acá para empezar quizás un tiempo difícil o o mejor no sabemos todavía, pero sí vamos a organizarnos mejor para esperar estos nuevos retos aquí en nuestro país. So there was a program that was founded some years ago from different governments that came before and that was called Women City Women and that was a program of education as well for women and this kind of program is decreasing with the new government and we think it's going to disappear so our struggle has to be different. The result of the new elections that came just the 28th of February is a accumulation of power by one single man and we don't know what to expect of that but we will have to continue to organize ourselves to what is going to come. Bueno, con esto termino mi participación. Muchas gracias. And this is to finish my participación. Thank you. Gracias. Yenica. Hola. Buenas tardes. Good evening, everyone. We're going to continue with the participation of Dalila. Welcome. Bienvenida, Dalila. Vamos a continuar con tu presentación. Adelante. ¿Qué tal? Mucho gusto. Les saludo de aquí de la costa sur de Guatemala. Y bueno, yo quiero partir de que en Guatemala. A ver, espera, Dalila, tu voz se escucha muy baja. Si pudieras subir el volumen, por favor. Por alguna razón no te escuchamos. Gracias. Está abierto el micrófono, pero tu voz se escucha muy, muy baja. Bueno, me voy a acercar esto. ¿Me dicen si me escuchan? Sí, mejor. Sí. Ah, bueno. Sí. Bueno, quiero partir de un contexto guatemalteco que está muy marcado por varios sistemas de opresión. Bueno, partimos de un sistema patriarcal, machista, fundamentalista y pues obviamente capitalista. ¿Y por qué parto de acá? Porque son estos sistemas de opresión que se intersectan para tener a la mujer en condiciones de opresión, de vulnerabilidad, de pobreza y de pobreza extrema. Hola, I'm saying, I'm greeting everyone right now from the south coast of Guatemala. And to begin with this participation, I would like to first give you this context of several systems of oppression that we have in Guatemala. the system that is, it's a machista system, it's patriarchal, it's capitalist, and of course this is something that is important to understand, the intersection of these oppressions to make women, peasant women, become really vulnerable. Siendo Guatemala un país que en su mayoría somos población indígena maya, también el racismo es uno de los graves problemas que nos afectan y que al momento de hacer una revisión de cómo está el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, nos damos cuenta que los mayores problemas recaen en el área rural, en donde está concentrada la mayor parte de población indígena y campesina. So, being our country, with the majority of a population of the indigenous people from Maya origin, of course, the racism is also a big problem. And when we can review the exercise of our reproductive and sexual rights, we can really see that in the rural area of Guatemala, there is a lot more problems regarding these rights. Where, perdón, in these rural areas where it's also a bigger population of indigenous origin. Bien, esto lo podemos ver en los datos estadísticos que tenemos en Guatemala. Por ejemplo, en el 2019, 5133 niñas de 10 a 14 años resultaron embarazadas, fueron madres. En el 2020, a mayo del año pasado, habían cerca de 2,000 niñas embarazadas de 10 a 14 años. Y datos preliminares, a finales de noviembre reportaban una cantidad de 4,535 niñas de 10 a 14 años embarazadas. Además, consideramos un subregistro porque la pandemia limitó muchas de las actividades, digamos, de registro porque no había asistencia a los centros de salud. So, we see this also, and we can base these things in the fact, for example, that there are statistics that in 2019, there were 5,133 girls in the ages 10 to 14 that became pregnant and that became mothers. And in 2020, up to May, there were around 2,000 girls in the same age, 10 to 14 years old, that were pregnant. And there is like a preliminary information that by the end of November, there were 4,535 girls that became pregnant in the ages 10 to 14. And we can also guess that this is underregistered, that because of the pandemic, there was not such a big assistance or attendance to the registry offices or the clinics. So, maybe this number can be much higher. Si nos vamos a los servicios de salud, nosotras aquí en la comunidad donde yo vivo, tenemos el hospital más cercano a 35 kilómetros. 35 kilómetros que pareciera que es corto el recorrido, sin embargo, estando en un área rural, las condiciones de acceso son muy limitadas y eso afecta la atención a la salud de las mujeres porque cuando hay una emergencia, muchas veces las mujeres no logran llegar a tiempo porque no hay acceso al transporte o porque a veces las condiciones climáticas no lo permiten. So, another issue is this access that we have to the services of health. For example, in this community that I live, this health unit is 35 kilómetros from this community, but we can think that 35 kilómetros in the rural condition, it's not such a short distance because it can be very limited access when the terrain can be difficult, maybe the transportation is not available, maybe the transportation is not available all the time and even the weather, so this means that we have a very limited access to this kind of services and when a person is in an emergency, it is not easy to reach. Por otro lado, también es importante mencionar que en Guatemala la población maya, digamos, ha tenido sus propios sistemas de atención a la salud y a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, el nivel de racismo ha hecho que las instituciones públicas desvaloricen y no faciliten las condiciones para que estos conocimientos se, digamos, se tomen en cuenta para la atención primaria que se pudiera dar en las comunidades. Entonces, eso a nosotros nos dificulta porque, por ejemplo, ahora ya no se permite que una comadrona atienda partos en la comunidad. Sabemos que pueden haber casos de riesgo, sin embargo, también la historia nos ha demostrado que el trabajo de las comadronas tradicionales ha sido muy importante en la salud sexual y reproductiva de las mujeres y esto actualmente se ha estado limitando. So, one important thing to mention is that especially in the rural and indigenous areas, we used to have our own health systems and our own health knowledge, and especially also regarding reproductive and sexual health, however, this kind of knowledge has been undervalued, like diminished by the government and the authorities and they have been hindering that we can continue practicing this knowledge, especially when it comes to primary attention, especially when it comes to primary attention, so for example, before we could have a traditional midwife coming to the community and taking childbirths here, of course, we know that there are like some more risky situations, but that this primary attention could be taken by midwives and we are aware that these contributions were very important for our communities. However, now it is not allowed to do that anymore, so this is something to pay attention to. Ante esta problemática, nosotras, pues no nos hemos quedado de brazos cruzados y eso es algo que nosotras queremos, posicionamos siempre, ¿no? Las mujeres siempre buscamos la forma de cómo enfrentar las diferentes problemáticas de exclusión y de opresión y en ese sentido como organización promovemos alianzas y coordinaciones con instituciones que tienen especialidad en la atención a la salud y salud sexual y reproductiva, no solo para prevenir y para la otra fase que es la curación, sino también para la formación a la juventud y a las mujeres también en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. So for us, this situation has become really like, we cannot just be passive, like going through this, right? So we have really started to face this problem through making alliances with organizations, institutions that can support us to go through this problem or through this situation in its different phases, like prevention, attention, but also formation, like giving education to the young people, especially all the knowledge they need to know to continue taking care of themselves in a good way. Y como parte de las acciones que promovemos también es, digamos, la sensibilización creemos que es muy importante, considerando que el sistema no prioriza la prevención porque lo que trae más ganancia es la venta de medicamentos. Y las personas enfermas son las que generan más ganancia, pero además también se hace sensibilización porque es necesario, es importante que las mujeres ejerzamos nuestro derecho ante una cultura machista que no permite a las mujeres que puedan atender su salud y que sean autónomas en las decisiones sobre su territorio cuerpo, ¿no? Entonces, digamos, para enfrentar esta problemática, necesariamente hay que verlo de manera interseccionada, no solo el análisis de los problemas, sino también las propuestas de solución. So, a big emphasis that we put in this work is also sensibilizing the people because we realize that the authorities, the health authorities are not putting enough emphasis in prevention because it is more profitable for them to people to be sick and then to earn on these medications that they need to get healthy again. So, we also understand that in order to be in order to exercise our rights, our reproductive sexual rights as women, we also need to fight against this patriarchal culture that doesn't want women to be autonomous. So, we think that really this intersectional analysis, we are taking it not only to understand the problem, but also for coming up to strategies of actions that we can implement in the community. Y por último, también se promueve el rescate de los conocimientos ancestrales en medicina, ¿no? En el uso de las plantas medicinales, en el uso de las técnicas terapéuticas que las mujeres tradicionalmente conocen y que por muchos siglos se ha utilizado, ¿no? Y que ha sido la forma en que los pueblos hemos resistido ante estos sistemas de explotación. Y muchas gracias por el espacio. Yeah, so, and the last thing is that we have been also making an effort to rescue all the ancestral knowledge about medicines, about plants, about techniques that have been really a tool for us as people to resist these opresions, to continue developing and resist these oppressions. And this is all from my side, and I thank you very much for this space. Gracias, Dalila. Muy bien. Y ahora vamos a continuar con Grecia. Y también yo voy a estar traduciendo a Grecia. Buenos días, amigos, amigas. Estoy muy contenta de estar el día de hoy compartiendo con grandes mujeres en un tema muy importante desde nuestras comunidades. Les saludo desde Quintana Roo, desde el Caribe Maya. Buen día. Buenas tardes, a todos. Estoy muy contenta de estar aquí en este panel con mujeres muy admirables. Estoy saludando a todos de Quintana Roo, en el Caribe maya. Bueno, como primer punto, me gustaría compartirles desde México y específicamente desde mi estado, Quintana Roo, cuál es la importancia de este respeto sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, cuando estos son parte de nuestros derechos humanos y en donde el estado debería de garantizar que todas las mujeres podamos tener acceso a la salud, podamos tener decisiones sobre nuestra vida reproductiva con total libertad. Y sin embargo, en este país a las mujeres indígenas se les discrimina desde diferentes ámbitos. Y cuando tocamos el punto de los derechos sexuales, no se están garantizando estos derechos porque los servicios que se brindan son pocos. Hay poca cobertura y la cobertura que existe en comunidades lejanas y aledañas es un servicio muchas veces indignante porque son instancias de servicios de salud, pero no te atienden con perspectiva de género ni con cuestiones de derechos humanos y mucho menos con perspectiva intercultural. So, first of all, I would like to really share some reflections about the importance of our sexual and reproductive rights as part, as human rights, and that it's something that should be guaranteed by the state, like the access to health. But however, there is a lot of discrimination, and regarding indigenous women, there is the state of this access to health is not good because there are not many services and they don't have a good coverage. So, sometimes when you need to use these services, it's actually frustrating. It's not, they are not like the kind of quality services that we would deserve to have. There is no guarantee of these services, and especially there, they don't have any kind of perspective on gender or like indigenous considerations. And I put an example of so many examples that there are, for example, women indigenous women in this context of the pandemic, when they have been able to give their lives to their children, the state of health system obligates them to put an implant. This is a violation against them, they are in a vulnerable state, they are practically paring, and they press them. And, well, when a denuncia is made, well, many times the denuncia does not proceed. So, there is no respect to our rights, rather than there is a violation against our rights. This is just an example, and I take my first point, so, for example, this is, I'm going to share with you an example of something that is happening a lot during this pandemic, and it's that indigenous women that come to these health units, and they're going to have a childbirth, for example, they get a lot of pressure, or they get forced to get some kind of contraceptive implant. And this is something that they are not really asking them if they want or not. They are simply just doing it, or putting a lot of pressure on them to do this. And this is very sad to share, but this is a reality. They are using this kind of strategy as a discrimination action towards indigenous women. And when we talk about the women in terms of self-care, in terms of self-care... No, I hear you. I hear you. In terms of self-care. Could you repeat the beginning, Grecia? Because it's like a lot of the sound. Yes. When we refer to self-care, we talk about the care of the women's care, the body, the traditional medicine and the parteria. However, in this issue of self-care, we don't have to deal with the other things morales, with the relationships with the sexual relationships, with the menstruation. Those things are being opined against a society, a religion, that no lo permite, and that in the people can be the woman pointed or stigmatized con respecto a estos temas. Recientemente, Michoacán, un estado de México, aprobó la ley de menstruación digna. Esto quiere decir que en las escuelas públicas se les va a brindar, además de servicios educativos en cuestiones de estos temas, se les va a brindar toallas sanitarias, todo el material que necesita la mujer y que este ya no sea un tema de la menstruación, un tema de tabú, de estigmatización social, un tema sucio. Es un proceso natural de las mujeres. So when we talk about like the culture of self-care, we have to understand that there are several aspects about it. It's not only about the women's body. We also think about the traditional medicine, which we think about midwifery, but there are a lot of things that are not being included in this culture of self-care. For example, there are like all the moral topics surrounding the sexual relationships or the menstruation. All of this is still very stigmatized because of religion or social expectations. So like there is a lot of work to be done in that sense because there is information that is not reaching the people. But for example, I can give a good example and that is in Michoacán. Michoacán, recently there has been passed like an initiative for a dignified menstruation, dignified menstruation, which means that now in Michoacán there is becoming like an effort to educate about menstruation, give education about it, that girls in schools can also receive like paths, like sanitary paths. And they're starting sort of like a process to destigmatize this topic that has been very taboo for many years. When we refer to the challenges in this struggle in our country, we have to ask this question, who decides over the body of women and women in particular? We don't decide from our private space, from our houses, the person who decides is the man. If the woman comes from that private space, in issues of public policies, the people who decide are the people who represent us and many of these people in spaces governmental, legislated, they don't legislate in favor of our rights. Because there are no public policies with perspective of gender, with regard to human rights, and with an intercultural approach. So I think that these three elements are important to think and legislate in favor of Indigenous women. So, to understand the challenges we face regarding this topic, we have to ask ourselves, who is deciding on the bodies of women and especially on the bodies of Indigenous women? So we have to understand that it's basically two spaces where we see these kind of decisions. In the private space is the men, basically, that are deciding over our health. And in the public spaces is the laws. But if these lawmakers, like decision makers in the legislations, are not representing our best interests because they don't have a gender perspective, a human right perspective, and an intercultural perspective, then the decisions over our bodies are not being, the needs over our bodies are not being met. And with respect to this and the policies public, the example, well, the context within the pandemic, in Mexico they began to donate despensas because many families were left without working. So, these despensas were not planned without perspective of gender, because they were not included these despensas. Alimentos, papel, things basic. but the issues like vallas sanitarias, tampons, preservatives, pastillas del día siguiente, no estaba contemplado cuando la violencia incrementó en México. Ahí es cuando analizamos que estas perspectivas no están involucradas y es un retroceso o una negación a nuestros derechos. Otra cuestión es con las parteras. Las mujeres embarazadas acudieron a las parteras y el Estado no las reconoce, las criminaliza, las estigmatiza, las quiere en algunos lugares hasta poner una certificación de sus conocimientos, lo cual se nos hace por parte de nuestra organización muy inválido de institucionalizar y certificar este conocimiento milenario no se puede. Entonces, esas parteras también están expuestas porque la mayoría de las parteras son personas de la tercera edad. El Estado no las está apoyando en el sentido de que se les brinde caretas, guantes, aceite, el equipo que necesita para poder atender a otras mujeres embarazadas. So, por ejemplo, like, and now under the pandemics, I can give you two examples of how these this lack of gender perspective can be manifested. For example, like in many places, there were donations of like food boxes like that we call in Mexico despensa. So, like it's boxes with foods and goods that people can use and especially because a lot of people became without any jobs. so there were a lot of these donations but you can see that they were not including, for example, sanitary pads or tampons or things that women can use. Like it's only food for everyone but like the woman is not visible in this thought of putting together these donations. On the other hand, for example, the midwives were also taking care of many childbirths and pregnancies during this pandemic but there is like a stigma about this traditional knowledge that it's either criminalized or they want to somehow the authorities want to certify these midwives and that they cannot continue working if they don't get any like a certification like they're trying to institutionalize this kind of work and it's in a way a bit silly because this is knowledge that we have had for thousands and years and suddenly they want to institutionalize it. A lot of these midwives besides this they are people from like they are elderly people and of course they didn't get the support they needed either to continue doing this work for example getting masks or gloves or the things that they needed to also get protected against that virus while doing their job. Well and to finish how from our organization we contribute to these issues first a recognition internal of self-cuidation as women indigenous a partir de un proceso de reconocimento de pertenencia a un pueblo desde el respeto y desde la horizontalidad de trabajar con otras mujeres en nuestro idioma y de reconocer el valor como la partería o la medicina tradicional en cuestiones ya más en red con otras colectivas y de temas de incidencia política gubernamental hemos estado trabajando en meses de trabajo junto con el gobierno para instaurar que se nos respeten esos derechos a través de observaciones o puntos importantes que están plasmados en un pliego petitorio que tiene que ver con los derechos sexuales reproductivos y con otros temas recientemente la Casa Cami la Casa de la Mujer Indígena y nosotras como mujeres mayas tomamos el congreso del estado para visibilizar el tema del aborto y el tema del aborto es un tema que por cuestiones y compromisos políticos de los legisladores no se quiso dialogar no se quiso posicionar entonces es un tema olvidado y lo que hicimos fue una presión social para que los diputados puedan uno trabajar el tema hacer los foros pasar este tema a pleno y que se dictamine antier se hizo la votación y no se logró votar a favor y sin embargo y entendemos que son cuestiones de compromisos políticos hay mucho dinero invertido la iglesia presiona y hay mucha desinformación en cuanto al tema del aborto pero hay que pensar quiénes son las mujeres que más sufren con ese tema las mujeres que no tienen acceso al dinero porque una mujer que tiene dinero puede viajar a otro lugar puede pagar a un doctor particular y va a tener un aborto seguro las que más sufren son las mujeres pobres y en un estado de vulnerabilidad entonces estamos tratando de incidir el tema del aborto es un tema que nos ha dejado no se votó a favor sin embargo nos vamos a un amparo por otro camino legal pero bueno es que si hay que posicionar hay que presionar al estado para que pueda garantizar nuestros derechos gracias ok so now when I want to finish my participation sharing about how we do to like our strategies to continue protecting these rights the first one is inside our organization by recognizing internally all this self care strategies are belonging to an indigenous community respect respecting each other arranging horizontal relationships supporting our language and supporting a network that works with other women this is very important for us to feel that we are accompanying each other into this process of learning however we have also started some collaborations in some like work spaces with governmental instances where we have been going through a list I'm trying to find this word because in Spanish is like a sheet of petitions that we have brought to the government not only about reproductive rights but also about other issues regarding indigenous communities however we also did an action here in Camille Casa de la Mujer Indígena we took over the like we went and invaded we took over the deputy chamber to put a pressure into speaking about abortion because this is the kind of topic that our governments have been just like putting in the back of the list of priorities they don't want to touch it because there is a lot of stigma about it especially a lot of pressure from religion and a lot of pressure not to talk about it they have also their own alliances but we have been putting pressure about it because we understand that there is a big difference of who can access the services of abortion who is more vulnerable in the society is basically the poor women that don't have money to go and get an abortion with a doctor or to go somewhere else to have these abortions done so yesterday this initiative got voted unfortunately it was not accepted however we are continuing in this struggle we got legal protection to continue talking about this topic in other processes so it's going to continue for us and with that I would like to thank you and yeah gracias Grecia I think that we can go now into the questions and the comments of these regarding these presentations now we can move to the questions and comments about these presentations I don't see any comment or questions or questions or chat but you can raise your hand if you want to let's give the word we have a hand who has raised the hand and don't me met and I will give the possibility of talk Edona? Hello? Yes? Yes, sorry. It was a mistake. I accidentally pressed the button. But it was a really informative and good webinar. I'm really glad I joined and listened. So thank you so much for all the attendees and panelists. Okay, Edona dice que presiona el botón por equivocación, pero que le pareció que las presentaciones fueron muy, muy interesantes. Pero aquí hay alguien más. Noemi, ¿quieres hablar? Hola. Voy a hablar en inglés porque mi español es un poco no es tan bueno. No. So I just wanted to say thank you so much for the presentations of all the women. It was very clear about exactly what were the things that needed to be worked on, how they were improving their situations. I am from Colombia, and I am like, I'm a campesina girl. And so I really related to a lot of the kind of a lot of stigmas and kind of the barriers of the I didn't catch her name, but the lady that spoke in Guatemala. And I wanted to know, and this is really, this was more for her, is the question, or could have been for all of them, is how has the community really taken into, hold on, let me try to reword this question. Yeah, how has the community, because I know in Colombia, like in Yopal, like the people are very much against anything that isn't traditional. And that includes like machismo and really having that patriarchal kind of structures within the household. So I want to know how has the women or the people in these communities really helped embrace new changes towards women and women's health. So I don't know if that question makes sense. But yeah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Naomi. Yes, Naomi wants to ask, sobre todo a la participante de Guatemala, pero también la pueden contestar los demás, como es que las comunidades han aceptado los derechos de las mujeres, porque ella sabe que hay mucho machismo también, y que hay mucha, incluso dentro de la misma comunidad, porque ella viene de Colombia y sabe que existe todo eso. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta en las comunidades? Si quieres tú empezar, Dalila. Pues realmente es uno de los mayores desafíos que tenemos, porque aunque se ha abordado la temática con mujeres y juventud, digamos, todavía no es posible que especialmente los hombres, los esposos, los padres acepten este tipo de capacitaciones o de sensibilización. Hemos tenido casos, por ejemplo, en donde los esposos les prohíben a las mujeres seguir participando en la organización, porque lo que les dicen es que les están enseñando puras cosas que no les sirven, porque eso implica que al momento de que la mujer conoce su derecho, pues de alguna manera se va liberando de estos sistemas de opresión. Sin embargo, también hay un elemento y es que de alguna manera el hecho de que se promueva la no violencia contra las mujeres y el uso de las instituciones públicas para castigar la violencia. Eso también, digamos, ayuda, pareciera como coacción, pero de alguna manera eso también es una forma de presionar para que los derechos de las mujeres sean respetables. Yánica. Sí, esto es uno de los más grandes desafíos en nuestras comunidades, porque hemos estado hablando de estos derechos, principalmente con mujeres y con jóvenes y con jóvenes y con jóvenes, y estamos progresando en esa área. Pero sí, es cierto que los padres, los padres, los padres, son los que son los que son más difíciles de convencer. Y en algunos casos, hemos conocido que algunos de ellos han forbiado a sus mujeres de continuar a venir a estas sesiones que hacemos porque ellos se están getting un poco afraid de que, oh, no, las mujeres están getting estas ideas y que están, little by little, están liberando, ¿no? Así que esto es algo que aún estamos trabajando con nosotros. Y, por supuesto, para nosotros, es también interesante ver que cuando promocionamos esta no-violencia y que también estamos, tal vez, apoyando a estas instituciones para la violencia donde algo está sucediendo, puede parecer contradictorio, pero es algo que nos ayudará a crear esta nueva cultura. Si alguien más de ustedes quiere contestar también esta pregunta. Sí, Edme. Yo creo que es un gran desafío. Bueno, sin olvidar que somos países con altos niveles de machismo y de control mismo hacia las mujeres. En ese sentido, a pesar de que las organizaciones mantenemos permanente la campaña de la no-violencia, que mantenemos la formación a todos los niveles, tanto comunitarios como nacionales, eso no significa que hablar sobre derechos sexuales en las comunidades sigue siendo un tabú, no solo por los niveles de analfabetismo, con los cuales cuenta, digamos, Honduras, sino también porque hay un nivel también de desinformación. Y, por otro lado, todo el control y toda la campaña que generan las iglesias, porque la iglesia juega un papel fundamental en la vida de las mujeres, y los medios de comunicación, ¿verdad? Que cada día son las campañas en contra del trabajo que hacemos las organizaciones, y más, por los derechos de las mujeres, y en ese sentido, ser una mujer líder en Honduras, pues significa que nosotras sabemos que salimos de nuestras casas, más no sabemos si vamos a regresar, porque Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para hacer defensa de derechos humanos, y no, digamos, para hacer defensa de derechos de mujeres, y desde enero hasta la fecha, han habido alrededor de más de 24 mujeres asesinadas con hazaña por los militares y por la policía nacional. Entonces, aparte de los asesinatos que se dan en los hogares, ¿verdad? Entonces, son como a los desafíos que nos enfrentamos las mujeres al hablar sobre derechos sexuales y reproductivos. So, Yasmin is saying that this is a very big challenge regarding machismo, because even though they, her organization, many organizations are working for non-violence, non-violent methods, but to speak about these issues, sexual and reproductive rights, it's quite a challenge, and it's a taboo, not only because there is a lot of analfabetism among the population, but because there is also a lot of disinformation, and there is a lot of control of churches, and of mass media communication, and there is a campaign against organizations that are working for women's rights, and especially the leaders of these organizations, have a very risky life, because they know they go out from their houses, they don't know if they are coming back. Just from January up to now, there have been more than 24 women murdered by the military, So, this is apart from the violence within the families, the domestic violence. ¿Alguien más que quiere agregar a esto? Grecia o Yasmin? Margarita. 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 Si. Este, referente a la, a la pregunta, pues, como ya, concedimos con nuestros hermanos países también, ¿verdad? Por el machismo, ¿verdad? En los hombres y en las comunidades, pues, ahí nosotros, a nivel de organización, lo que se está trabajando es la concientización de entre parejas, para que haya una comunicación, una relación en donde haya un entendimiento para quitar un poco ese machismo entre los hombres en las comunidades donde hay organización de mujeres pues hemos logrado muchos avances en que hayan cambios diferentes entre parejas y entre jóvenes pero es donde hay organización de mujeres pero si lo vemos ya más a nivel nacional pues es un poco de que vaya cuando la pandemia que tuvimos entre marzo a junio tuvimos 21 feminicidios 21 mujeres muertas en nuestro país en ese periodo en cuatro meses y para nosotros pues las mujeres sentimos que es demasiado demasiado violencia hacia las mujeres demasiada violación a nuestros derechos como mujeres que tenemos así es que hay que trabajar mucho más para que haya más conciencia en nuestro país y en el caso de Honduras hay también este enorme problema con machismo y aunque nosotros estamos trabajando dentro de la comunidad para tener más consciencia de la comprensión entre couples y especialmente entre jóvenes mujeres miembros y nosotros estamos trabajando y también estamos trabajando muy en el camino en el camino y hemos llegado con muchísimas en el camino pero en la comunión solo en los comunidades donde tenemos mujeres organizaciones porque en la población porque hay que todavía hay tampoco de problemas Just between March and June last year we had 21 feminicides, 21 women who were murdered. Okay, Margarita? Okay. Okay. Ah, es que habías levantado la mano. No, ya no, con esto. Gracias. Okay. No sé si Grecia quería decir también algo. No, gracias. Okay. Bueno, entonces hay Carmen Blanco que también quiere preguntar. Carmen. Yo quería preguntar, yo quería agradecer a las compañeras y resaltar el hecho que han tomado, varias compañeras tomaron el tema también de las maneras interculturales e interseccionales de ver el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Yo vengo justo de un país donde de alguna manera está bastante difícil trabajar el tema de los derechos reproductivos, porque tenemos la memoria colectiva, los pueblos indígenas tenemos la memoria colectiva muy reciente de las esterilizaciones masivas a 600 mil mujeres indígenas entre el año 1996 y el año 2000. Por lo tanto, hay todo un retroceso o más bien temor en el campo a cualquier tipo de injerencia, ya sea de las organizaciones feministas o de parte del Estado, porque claro, con el temor. Si el Estado fue el que hizo esos atropellos, las compañeras en el campo, las compañeras indígenas nunca saben que otro ente puede venir con eso. Justo recordé que una de las compañeras nombró esto de cómo después de los embarazos o después de los partos se les introducen preservativos sin su consentimiento. O sea, esto también es un atropello. Y me gustaría saber si las compañeras, qué experiencias tienen del diálogo con las organizaciones feministas. Porque, por ejemplo, en el caso peruano demoró mucho tiempo para que las feministas urbanas blanco mestizas entendiesen que ese tema de las esterilizaciones era también un tema feminista. O sea, es el defender el derecho a tener hijos cuando se quiere y el derecho a no tenerlos cuando no se quiere o no se tiene las posibilidades. Entonces, no sé, quisiera saber qué tipo de diálogos interculturales ha habido, si hay una actitud humilde y de diálogo que escuchen interculturalmente o solamente... Porque en el Perú hubo el rechazo justo porque algunas organizaciones feministas solamente hablaban del aborto, el aborto, el aborto. Entonces, muchas compañeras se cerraban o les daba el temor de que... O sea, si me entienden, ¿no? Que de ser atropelladas también por las feministas. Aunque obviamente nadie va a obligar a alguien a hacer un aborto si no se trata de un derecho. Pero eso quisiera, si las compañeras indígenas en especial pudiesen responder. ¿Puedo solamente traducir la pregunta, Grecia? Ya, acórtala, por favor. Gracias, Carmen. This is actually a very good question because Carmen is asking. She comes from an area in Peru where, of course, this kind of indigenous rights for women where, like, the collective memory of, like, forced sterilizations by the state of Peru towards indigenous women is a very recent, still recent memory, which made that the people, like, activists and indigenous activists have a lot of fear and this mistrust of these institutions. So, Carmen is asking, what are the panelist experiences with, like, intercultural dialogue with feminist groups in urban areas? Because also, like, of course, in urban areas, like the urban feminisms sometimes put more emphasis into the abortion as a right. But sometimes this with the forced sterilizations was not really seen as a feminist topic in a way. It was not understood in the same way. So, she basically wants to know what has been their experience in these intercultural dialogues and what attitude they had from the other side with these other colectives. Sí. Adelante, Grecia. Sí, gracias. Bueno, no quiero generalizar porque los grupos feministas y el feminismo en sí es muy diverso. Voy a hablar desde la red y particularmente desde el estado de Quintana Roo. Nosotros, como grupo de mujeres mayas, estábamos un poco temerosas de asumir este posicionamiento del movimiento feminista. Reconocemos que es un movimiento que ha luchado por los derechos de las mujeres. Sin embargo, el feminismo como un movimiento también se ha estigmatizado de una manera negativa. Y bueno, se conforma esta red feminista que es integrada por más de 26 organizaciones y colectivas que brindan y ofrecen acompañamientos a mujeres, brindan talleres y bueno, están incidiendo dentro de la realidad. Se nos invita a participar y en una junta decidimos entonces si entramos a esta red feminista quiere decir que nos asumimos como tal y quiere decir que también apoyamos el tema del aborto porque en nuestro grupo no todas estaban seguras del tema. Por cuestiones de información, por cuestiones religiosas, etc. Sin embargo, se respeta la decisión de cada una. A partir de que nos informamos y socializamos, decidimos entrar a esta red. Con estas, más de 26 colectivas se ha logrado un diálogo con el gobierno y esta presión social también. Y bueno, con ellas les parece importante que nosotras como mujeres mayas estemos también involucradas dentro de este movimiento a partir de que estamos defendiendo los derechos de las mujeres. Nos han tratado con total respeto, nos han tratado con total tolerancia, inclusive las cuestiones de prácticas ancestrales también nunca en una imposición de una ideología particular, porque si bien hay colectivas que tienen pensamientos un tanto radicales, siempre tratamos de establecer un diálogo y de respeto entre todas. Es así como hemos pasado por nuestra parte como grupo de mujeres mayas estando en esta red feminista Quintana Rooense. Gracias. Ok, so, Gracias es, I cannot really generalize how these kind of relationships has happened in other places. I can only speak about the network that we belong to here in Quintana Roo, in southern Mexico. And we have to say that in the beginning, yes, we had also some doubts about becoming part of the network, because also, I mean, feminisms are very, like, diverse. And in general, like, the feminist movement got a little bit of a negative stigma. However, this network started in Quintana Roo, and it's around 26 organizations that are part of this network, that are sharing workshops, that are giving, like, activities and accompanying women in many ways. So, for us to be part of the network came really with a very important reflection and analysis, do we assume ourselves as feminists? Because maybe this is the first question to answer before going into this network. We discussed a lot, because we realized not everyone, for example, in our group is supporting, like, the abortion as a concept. But we tried to understand ourselves, like, that maybe this is a kind of individual positioning, but as a group, it is a good thing to have as a right. So, we got informed, we got analyzed, and then we went into this network. And what I can say about this is that we have met in a very respectful way, in a very non-impositive way. There is a lot of ideologies here. We might not match everything with all these ideologies, because our group is a group of Mayan persons. Other women in these other collectives are maybe more radical or have other ideas, but we have not experienced any kind of imposition, even to our ancestral practices. But this is the kind of experience that we have had so far. Hola. Bueno, en el caso de Honduras, nosotras como organización campesina y que también trabajamos con tres pueblos originarios, como es el pueblo Maya y el pueblo Lenca y el pueblo Garífona. En ese sentido, nosotras coordinamos, tenemos una plataforma que se llama 25 de noviembre, que es para la no violencia hacia las mujeres y en ese sentido somos más de 28 organizaciones articuladas con organizaciones feministas. Y hemos colocado nuestra agenda, tenemos dos líneas de trabajo, una que es todo el tema o todo el trabajo urbano de las mujeres feministas y la otra línea es toda la agenda rural de las mujeres. En ese sentido, hemos logrado consensuar las dos agendas y coordinamos y hemos entendido que somos diversas, que tenemos posiciones diferentes seguramente, pero tenemos metas y objetivos en común. Hemos logrado también presentar al Congreso Nacional junto con esta plataforma varias de las leyes de las cuales yo hablé, la ley de las empleadas domésticas, la ley de economía del cuidado o los cuidados como tal, ese rol que se debe jugar entre hombres y mujeres para reducir toda la carga de trabajo que hay sobre los hombros de las mujeres. El otro, el otro tema que hemos trabajado con la plataforma es el tema de, porque defines trabajo y obviamente te vas a poder articular. Entonces, en ese sentido, hemos definido también todo el tema de investigación de los asesinatos de mujeres en Honduras y desde estas organizaciones somos parte de la mesa interinstitucional que tiene el Estado con la ATIC, que es la investigación de femicidios de mujeres en Honduras. Entonces, desde ahí hacemos presión para que se logren hacer algunas investigaciones, aún así nos cuesta y ha costado, porque Honduras tiene una falta de institucionalidad bastante grande, a pesar de que las organizaciones estamos permanentemente demandando al Estado. Entonces, yo creo que por ahí las organizaciones rurales o las organizaciones campesinas, indígenas y feministas hemos logrado hacer una cohesión bastante fuerte y muy buena a nivel nacional. Por otro lado, la CLOC y la vía campesina tiene una apuesta política del feminismo campesino y popular, que es una construcción política desde estas organizaciones y cada país o cada espacio de las organizaciones de la vía estamos construyendo este proceso de feminismo campesino y popular. Y para nosotras es importante que el feminismo campesino y popular se vea reflejado desde la agroecología, desde la soberanía alimentaria, todo el papel que jugamos las mujeres para la economía del país y del mundo entero. Bueno, pues, ok, bueno, pues, ok, so we have our organization, we also include indigenous women from different indigenous people or populations within Honduras, and we have put together a platform, the platform 25 of November, and working in nonviolence methods, and we have articulated as well with the feminists in the cities, and we have a program of urban feminists and rural feminists, and we are, of course, very diverse, but we have a lot of goals in common. And we have been going together as well in the proposals of several laws I have just mentioned, and also regarding the economy of care, and the fact that we are defining work also has helped us to work together. And for example, in the investigation of feminists and for example, in the investigation of feminists, there has been this board of inter-institutional work to investigate feminists of women in Honduras. And also, there is, within the organization of the organization, we have these popular feminists, a popular and peasant feminists, and we are working on projects on agroecology and other issues. Okay. I don't know if, I don't know, no, I don't know if, no, no sé si también quiere hablar Dalila, sobre este tema. Sí. Well, yo creo que igual parto de, de no, no generalizar las diferentes situaciones y, creo que también es importante ser autocríticas en nuestras realidades Porque si bien es cierto, el movimiento feminista en Guatemala tiene un peso bastante fuerte, eso no quita también que se enfrenten problemas clasistas. Y bueno, yo hablo desde mi posición de mujer rural, digamos, tanto las mujeres rurales e indígenas hemos venido abriendo brecha también desde nuestras propias dificultades, desde nuestras propias problemáticas. Hemos venido abriendo brecha y desde mi punto de vista es reconocer, digamos, los aportes que desde el movimiento feminista se ha dado a las mujeres rurales, a las mujeres indígenas en el ejercicio de derechos. Pero también creo yo que ha permeado bastante, digamos, el posicionamiento de las mujeres indígenas en el movimiento feminista. Y si bien es cierto, no existe, digamos, un movimiento grande que integre a las mujeres indígenas, a las mujeres urbanas, a las mujeres rurales. Sí han habido diferentes momentos en los que hemos logrado hacer coordinaciones para temas específicos como, por ejemplo, el tema de la violencia contra las mujeres. Yo creo que sí se puede llegar a las mujeres en la medida que vayamos construyendo espacios participativos y equitativos, ¿verdad? Porque aunque seamos mujeres, también cargamos con todos esos sistemas de opresión que están interiorizados, que están internalizados y que también los vamos discutiendo. O sea, vamos hablando sobre la necesidad de despatriarcalizar, de descolonizar nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y eso creo yo que nos ha permitido ir encontrando espacios en los que podamos compartir desde nuestros diferentes contextos y desde nuestros diferentes posicionamientos. Entonces, claro que hay mucho todavía que hacer y las mujeres necesitamos ir construyendo y constituyéndonos en un movimiento fuerte, pero como digo, también hay esos desafíos, ¿no? De desafíos de clases, desafíos de incluso de ser urbano, ser rural, ¿no? Ser mujer indígena, ser mujer no indígena. La violencia contra las mujeres indígenas ha sido tan fuerte que también nos ha costado mucho ir generando esos espacios de confianza y sobre todo cuando encontramos, digamos, actitudes paternalistas muchas veces entre las mismas mujeres, pero yo creo que hemos avanzado bastante. Sí, bueno, lo que puedo decir, también, no quiero generalizar, pero también puedo hablar de mi propia perspectiva, pero lo que puedo decir es que, en Guatemala, el movimiento feminista ha adquirido una gran relevancia, pero esto no es excepción de clases de clases, así que hay una necesidad de ser autocrítica aquí y entender que, sí, rurales mujeres han recibido inspiración de las feministas en urbanas áreas, pero nosotros también, rurales mujeres, han estado abogando nuevos paths, abogando el camino para muchas otras cosas y movimientos, y también hemos proporcionado inspiración y aprendizaje y conocimiento, y también hemos contribuido a la movimientos de la movimientos feministas. Así que esto es importante para entender, que ahora mismo no tenemos una plataforma oficial como en otros lugares, no tenemos este tipo de network. Pero, nosotros hemos trabajado, pero hemos estado trabajando para lograr ciertos acciones y consensos, y algunos participantes y participantes, y equitantes y equitantes. Y en un modo, esto ha venido de la necesidad de resolver la violencia contra las mujeres en general, porque tenemos que entender que todos estamos con diferentes sistemas de operaciones, y todos nosotros, desde diferentes y diferentes contextos, estamos siendo opresionados en diferentes formas, ¿no? Así que vemos esta necesidad de patriarcalizar, decolonizar, nuestro bodies, nuestro espíritu, nuestro espíritu, nuestra manera de relacionar con los otros, y esto solo puede llegar a partir de una posición de compartir con los otros, de nuestros propios contextos y posicionamientos, pero realmente con la idea de apoyar a los otros. Y, por supuesto, hay, como he dicho, hay algunas diferencias, y también estamos en la necesidad de tener ridos de estas notions de classism, de diferencias entre una mujer urban y una mujer rural, y una mujer indígena o una mujer indígena o una mujer indígena, y tenemos que entender que para las mujeres rurales y una mujer indígena, la violencia externa contra nosotros ha sido muy fuerte, y esto ha sido un gran esfuerzo para nosotros generar estos espacios para trabajar juntos, pero estamos en el camino de hacerlo. Muchas gracias, Yannica. Y ahora me gustaría ir a las preguntas que tenemos, en las preguntas y respuestas, sobre las acciones de negocio libre, CAFTA y NAFTA, cómo afectan las mujeres en el país. Ahora tenemos una pregunta, ¿cómo los tratados de libre comercio como CAFTA y NAFTA están afectando o han afectado a las mujeres campesinas? Y creo que Grecia quería empezar. En este sistema neoliberal y del acceso a un mercado que se supone debe garantizar un trabajo digno, pensando en cuestiones de las mujeres indígenas con el TLCAN, a partir de 1994 que se abrió este proceso. Si bien el objetivo era acceder al trabajo, hubo mucho índice de migración para poder acceder a ese trabajo, sobre todo en el norte, donde hubo muchas empresas textileras. Otras personas viajaron o migraron a Estados Unidos en esta apertura de libre mercado. ¿Qué pasó con México? En cuestión de las empresas textileras, hubo un caso muy importante que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso del campo algodonero. Estas mujeres migrantes, y muchas de ellas también indígenas, pues en la industria textil, la mano de obra son las mujeres. Estuvieron trabajando. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, hubo la muerte de tres mujeres, dos de ellas menores de edad, que aparecieron muertas en Ciudad Juárez. Se hizo la denuncia y no pasaba nada. Entonces, siguieron incidiendo en cuestiones de derechos humanos y demás, y se logró llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque hubo una violación del Estado mexicano en la denuncia, porque nada más aparecía en la denuncia como mujeres muertas, pero sin esa perspectiva de género, porque fueron mujeres violadas, torturadas, esa visión de la violencia hacia la mujer, y cómo y qué condiciones fueron encontradas ellas. Fue tanta la presión de organizaciones también internacionales que hubo una modificación en la ley tanto del Estado mexicano como también otros organismos e instrumentos internacionales que abonaron para que en estos casos se denuncie con perspectiva de género. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres que trabajan, las mujeres migrantes, no solo no están seguras en sus casas en caso de que haya un violentador, pero también en el trabajo cuando no existen protocolos de seguridad que garantice sus derechos, la cuestión del acoso. Y bueno, entonces, en el ámbito público-privado estamos expuestas de nuestra seguridad como mujeres. Entonces, creo que pensando en el TLCAN tiene muchas fallas, sobre todo con la responsabilidad social de las comunidades. Otro es la cuestión, por ejemplo, de las minas, ¿no? Que hay muchas minas en México, sobre todo de Canadá. Estas minas están situadas en territorios sagrados donde el pueblo huiraritari, que es el pueblo huichol, como se le conoce de manera general, también ha estado defendiendo ese territorio. Entonces, estas otras cosas sociales que no le conviene a un estado neoliberal promocionar, porque nada más el comercio se basa en la cuestión económica. Pero las personas que más sufren son las comunidades indígenas y las mujeres. Gracias. I can answer for Grecia. Gracias, Grecia. Yeah, well, for us in Mexico, with this, like, neoliberal discourse about guaranteeing work, you know, that the TLC started like in 1994 and it resulted in many many changes to begin with a lot of migration and I can share two examples that can really illustrate how the big impact this has had in our lives and in our economy especially because it's only talked about in terms of economy right so one it is a the textile industry there is a case that came all the way to the like inter-american courts of human rights in these cotton fields where three women were dead two of them were underage and there was like a there was a denounce made to to this but however there was a problem with these with these denounce and this that it was made without any gender perspective so they only reported these women that were dead but they were they didn't report in which conditions they had been killed and that they have been raped and that they have been viciously killed in in this way like as we know now as a femicide right so this this became in such a big problem it became a problem for the mexican government that they that this report of these killings was not made in the right way in such a way that it modified the law to integrate a gender perspective in the way these crimes were reported and investigated as well and this means that for us it's a big problem because women are not safe not only in their house if the couple is a person that is abusive or aggressive or violent but also they are not safe in the workplaces if they're if they don't exist the right protocols to safe save them or like to keep them safe from violence in their own workplaces so we see that this has been a big impact in in terms of social responsibility the other example has to do with the extractive industry and especially about mining in mexico we know that there are a lot of mines for example from canada mostly and that some of these mines have been placed in in areas that are supposed to be like sacred territories for indigenous people and in this one of these cases that has been very emblematic is a is the case of the with radical people which are the which always as we know them as as uh as now and there is no uh so far there is no any kind of solution for this but uh what what i want to say in the end is that the people that are most affected by this lack of vision of social perspective and social responsibility are the poorest people and the indigenous people thank you yes dalila you want to say something well i think i always remember the issue of intersectionality in european because in our countries these 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 treaties of free trade are new ways of traporesong of territories of people and in a system like this we are currently in the system of the market today the trade comerciales and political policies económicas, siempre, siempre vienen a beneficiar a una élite y a despojar a la mayoría de la población. En nuestro caso, digamos, el Tratado de Libre Comercio abrió la puerta a los proyectos extractivos y estos proyectos extractivos se ubican en los territorios de los pueblos. Tenemos una historia de despojo, de siglos y lo seguimos viviendo. ¿Cómo afecta a las mujeres? Yo vivo aquí en un territorio en donde estamos rodeados de monocultivos. El territorio de la Costa Sur se reconoce como la zona más productiva de Guatemala, pero productiva para quienes han acaparado los recursos naturales. Y eso lo que lo que provoca es que las comunidades que vivimos en medio de estos proyectos extractivos quedamos invisibilizadas y no se conoce el nivel de pobreza, el nivel de violencia que hay. ¿Qué pasa cuando los pueblos se quedan sin sus territorios, sin sus tierras, sin sus recursos? Lo que provocan es mayor migración. Se agudiza el problema de la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas. Y no hay políticas públicas que vengan a contrarrestar esa problemática. Hablamos de Tratados de Libre Comercio, pero ¿qué es lo que vemos en las estadísticas? mayor aumento de la pobreza y la pobreza extrema, mayor aumento de la violencia. ¿Qué políticas se priorizan? Se prioriza mayor inversión al ejército. ¿Para defender a quién? Para defender la propiedad privada que está en pocas manos. Se le quita recursos a los ministerios de derechos humanos como la salud, la educación, la alimentación. Y eso afecta especialmente a las mujeres que son las que están en el día a día resolviendo las necesidades básicas y las necesidades estratégicas de la familia. Por ahí lo dejo. So Dalila says that we really need to think again in terms of intersectionality because of course there has been like when we talk about these kind of treaties, there is always the notion that this becomes yet another strategy of dispossession to the indigenous peoples. And this dispossession for one group of people means the enrichment of the elite of the other group of people, right? So in Guatemala, what has happened is that these treaties opened the door to extractivist industries that came to establish themselves in indigenous territories. And for example, this affects directly to women in the sense that, for example, in the southern coast of Guatemala, we are surrounded by monocultives. And it is said to be the most productive area of Guatemala. But we can ask ourselves is productive for whom? Because the people that live there are in the middle of this project. They become totally invisibilized. They suffer again of even harder kind of poverty, violence. It provokes a lot of migration. And it provokes also like the risk of human trafficking, and especially of women and girls. It's increasing. And there are no like public politics to counterweight this kind of movement. Instead, what we can see is that the government is investing more, for example, in equipping the army. And what for? This is for protection of private property for those people that are earning a lot in this kind of industries, right? And this is taking away resources from education and health. And this is affecting directly to the women, because these are the women that have to do a lot, a lot more to solve a lot more for themselves with a lot less resources. So we will leave it more or less over there. Gracias, Danila. Jasmine, ¿también quieres hablar? Sí. Yo también quiero agregar que en el sentido de la aplicación de los tratados de libre comercio en Honduras, no nos ha dejado más que más pobreza, un campo desolado por la aplicación de los agrotóxicos y todo el tema del desempleo y un montón de gente enferma, porque cuando tenemos todo un proceso de maquilas, Honduras en San Pedro Sula es la capital de la agroindustria, y pues lo que tenemos más bien son más inundaciones, son más efectos del cambio climático. Y en ese sentido, en ese sentido, pues nosotras sí decimos que la respuesta hacia el pueblo hondureño sigue siendo más de desarticulación, además, y que ha aumentado el tema de la corrupción, el tema de la violencia, y generalizando todo un tema de migración. Y eso, pues significa, de hecho, Honduras ha tenido un proceso de personas migrando fuera del país, no solo por no tener un país seguro, un lugar seguro, pues sino también por toda la precariedad que ha quedado en Honduras después de una pandemia, después de tres, de tres, de dos huracanes en menos de trece días. Y entonces, es decir que la, y ¿por qué lo colocamos? Porque somos las mujeres las más afectadas. De hecho, han salido varias caravanas para los Estados Unidos, y por ejemplo, la última caravana que salió de Honduras fue el quince de enero, la cual fue reprimida brutalmente por los militares de Guatemala en la frontera. Entonces, es como las cosas, como los resultados que nos han quedado de los tratados de libre comercio, las sedes, que son las ciudades modelo, las que nosotras conocemos, que eso significa el acaparamiento del territorio y del agua en Honduras. Igual, el despojo completo de los campesinos y las campesinas a este momento, desde el dos mil nueve, nosotros llevamos más de siete mil campesinos y campesinas procesadas por la lucha por la tierra y la soberanía alimentaria, y más de tres mil mujeres procesadas. Eso significa que esas mujeres están yendo a los ministerios públicos a poner su firma cada viernes o cada lunes. Entonces, esas son las cosas que nos han quedado de los tratados de libre comercio. I'm going to translate very quickly, because we don't have much time. And she says that this has been also, these treaties of free trade have been very, very negative in terms of poverty, agro-toxics, unemployment, lots of diseases caused by contamination in the maquilas and the agro-industry, because we have a lot of that maquilas disassembling factories. And this has also worsened the effects of climate change. For example, that we have also more victims of the hurricanes. And this has also created more corruption, more violence against women and population in general. And we see that in the caravans that are formed and that try to go to the United States. And then these caravans are confronting repression, for example, the last one in January, that was stopped and was replaced by military in Guatemala. And we see that all these are effects of these treaties of free trade, and which are also provoking the privatization of the land and territories and water, water resources. And we have a lot of women, 3,000 women that are being processed and put into jail because of this juridical process to defend these resources, especially water resources. So we see only negative effects of all these treaties. And I don't know if Patricia and Eloina want to say something just to finish this. And I'm very sorry there was somebody else who wanted to speak, but we don't have time for that. Hicieran hablar ustedes, Patricia o Eloina, diciendo algo. Y yo solamente quiero agradecerles a toda su participación, a las panelistas. Me gustaría que les diéramos todos un gran aplauso virtual porque lo han hecho excelente. Nos han dejado unos temas muy interesantes, unas reflexiones que realmente esto ha sido mucho mejor de lo que esperábamos. Queremos agradecerle a todos su participación, a los que nos están viendo y escuchando sus preguntas, su atención y queremos pues invitarles, aunque todavía no tenemos fecha, para un segundo webinario con el mismo tema, pero con países del cono sur. Adelante Patricia. Por favor, si puedes traducir. Sí. So thank you very much to all, for the panelists, for the interpreters, Edme, Angelica, and everybody who helped us put this together. There's a lot of people doing everything they could in the background to make this happen. So we're very thankful. And we want to remind you that we, in the chat, there's links to some really simple questionnaire. And if you can fill this out, it helps us bring you more of these interesting events. So thank you all again. Muchas gracias a todos y esperamos que la grabación de este webinar sea publicada pronto. Muchas gracias a todos los participantes. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias a todas. Gracias.